En el número 2 SMOKX Sprit Kit TFV-12 Prince Tank 8 MHz Atomizador 225W el vapeador SMOKX Sprit TFV-12 es un producto reconocido y de calidad dentro de la gama de este fabricante. Que para muchos usuarios es el mejor vapeador del 2021 fabricado por esta compañía. Un producto que cuenta con una potencia máxima de 225W. Regulable de forma sencilla en la pantalla que incluye el equipo. Así que no tendrás muchos problemas ni para disfrutar del vapeo de la forma que más te convenga ni de controlar el proceso mediante la pantalla incluida. Un vapeador que se remata con detalles como la botonera situada en la parte inferior o una batería de 2000 mAh con un rendimiento adecuado a la hora de fumar. El producto se acompaña de una amplia gama de accesorios para que no tengas problemas para mantener el vapeador activo por más tiempo. Aunque no se encuentra entre los vapeadores baratos del momento. Veamos más detalles de este equipo y sus funciones. Pros potencia, el equipo puede llegar a una potencia de hasta 225W para vapear con más eficacia. Pantalla. La pantalla de gran tamaño hace más fácil controlar hasta el último detalle del proceso de vapeo. Accesorios. Dispone de todo tipo de accesorios con los que mantener tu vapeador siempre activo. Contras batería, la batería del producto es de 2000 mAh, algo más baja de lo esperable viendo su alta potencia. Y dio más tal como ocurre con otros productos. El modelo no incluye instrucciones en español. Adiós. Adiós.